Muy buenas a todos gente que tal estáis, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a la demo de Soulstice Un crack en slice que la verdad que pinta muy bien lo que he jugado de esta demo la verdad que me ha sorprendido para muy bien y me ha gustado mucho me ha recordado mucho a Bayonetta o a Devil May Cry, tiene similitudes y la verdad que el juego pinta muy bien y yo creo que lo traeremos de salida creo que es de aquí unos días, el 20 de septiembre si no me equivoco así que nada, espero que os muere, espero que le deis mucho apoyo y como siempre espero vuestros comentarios para saber que os ha parecido el juego si os ha gustado, si no os ha gustado y si tenéis ganas de que lo traiga al canal así que nada gente, ahora si es más, os dejo por aquí con el vídeo vamos a ver ¿Qué está pasando amigo? quédate conmigo, no te rindas pedazo de espadón, parece el de Klaus, de Final Fantasy VII responde, ¿estás bien? sí, a pesar de mi debilidad ese poder era inmenso no es culpa tuya entonces, ¿de quién? ya la has visto casi si me hubiese rindido a la corrupción de mi interior serías tu fin no le permitiré ninguna otra quimera lo hubiera conseguido el diseño está guapo con esa un pedazo de hombrera que lleva pude sentir que había otras dos quimeras en el origen de las explosiones sentí su dolor su sufrimiento le estaban forzando sus límites y ese es como un fantasma que nos sigue, ¿no? como un alma que nos está siguiendo todo el rato ah, mira, sí se ve bastante guapo, ¿eh? toma vale, gemitas tipo de McCry vale, aquí esquiva que por cierto le estoy jugando con mando estamos jugándolo en PC que es donde está la demo y me he cambiado los controles me he puesto la esquiva en la B en el círculo, vaya porque era en el L1 o LB, vaya como queráis llamarle y se me decía raro le he puesto en el círculo la esquiva luego también se supone que podemos fijar los enemigos por lo que he visto a ver ete, aquí hay cajas, tú vale guapo el movimiento se ve guapo el juego me mola, me mola lo que estoy viendo y esto es poquito lo que hemos visto a ver, para fijar los enemigos no me los fija, ¿no? no se supone que era con el joystick me ponía epa, aquí era algo, ¿o no? no no me fija los enemigos no sé si es que no está funcionando si, los movimientos son guapos vale, estos no se rompen los que se rompen te los marca vamos a ver residuo etéreo de la gracia contiene la contaminación de la corrupción vale, estas son las otras gemas quizá las azules LT ah, mira vale, vale fantasmita las ilumina y yo tengo que romperlas hostia, que guapo vale lo que no entiendo es por qué no me fijan los enemigos o me falla o es que no no entiendo oye, el juego mola, ¿eh? de momento me está gustando de momento me parece chulo el juego ah, tengo dos armas además a ver qué guapo, tío ah, mira ahí me salía LB ¿qué es esto LB? wow hostia hostia, no está mal ojo, cuidado dios a ver el látigo este parece un poco bayoneta también, ¿no? wow wow la unidad la unidad representa la conexión entre billar y luz cuanto mayor sea su armonía mayor será su eficiencia luchando juntas el indicador de la esquina superior derecha de la pantalla muestra el nivel de unidad de prioridad así que míralo a menudo cuando estés luchando y cómo se tiene que utilizar eso y unos como que te cagas loco como ha cambiado el arma al momento tú estoy trazando tú a ese Madre mía, tú Desultadas del combate Puntuación 27.187 Ojo, diamante he conseguido Tiempo en plata Por puntuación he conseguido diamante O sea, he conseguido platino en general Le he hecho súper bien, vaya Lo único que en tiempo he ido un poco lento Plata he conseguido, pero bueno, me han dado el platino Como nota final Hostia Es un juego guapo, ¿eh? No está mal No entiendo muy bien por qué no me fija enemigos Se supone que irá con el joystick Y no me lo fija Pero bueno, casi que mejor, ¿eh? Porque en juegos así tampoco es que haga falta fijar enemigos Excepto en alguna ocasión Eh, mira Betas principales Esto debe ser lo mismo pero en grande, ¿no? Sí O sea, es lo mismo que el Devil May Cry, tío ¡Qué guapo, tío! Me está molando, ¿eh? De momento me gusta lo que veo del juego A ver, voy a ir por otro lado Para coger estas cosas Para ver Ahí está Bueno No está mal Me gusta Cuánta muerte Todos sucumbieron sin importar quiénes son No está mal, ¿eh? Ah, mira Ah, mira que hay ahí Sí, qué guapo, tío Mola, mola Mira, ya hay otro Mira, ya hay otro Ya subí aquí La gema de esta azul Debe ser para mejorar también algo, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver ¿Y esto quién es? ¿Un monje? Ah, para mejorar habilidades Vale Briar y Lut Vale, podemos calar a los dos Vale, el Briar Vale Vindicador Cineo Vale, son las distintas armas Vaya Esta ya la tengo Y esta me pide 3500 Adelante, adelante Vale Vale, pues vamos a mejorar esto, ¿no? Vale Vale, esta ya la tenemos Adelante, adelante Y Lleva Y aquí está Lut Ah, mira Ah, vale Los cristales azules deben ser para mejorar este, ¿no? Ataque, campos, defensa A ver, ataque Hostia Ese le puede mejorar mucho más, parece Realizar el ataque de sinergia del Vindicador Cineo Reduce la entropía de manera considerable Ah, y cuestan más baratos, ¿eh? Restablecer Entiendo Cuando se consigue unidad Lute produce Lanzados extraídos Adicionales que impliquen poco daño Cuando se consigue unidad El extraído de Lut Golpea al enemigo dos veces Voy a poner esto aquí Le subió al máximo Lo que es todo el ataque Luego tiene a ver Hostia, tiene un montón de ramas Tú el fantasma este La hermana alma esta Campos Y luego defensa Hostia Hostia Tiene un montón de ramas, tío Lute también se vuelve capaz De interrumpir ataques De los enemigos De clase media y alta Bueno, no está mal, ¿eh? No está nada mal el juego A ver qué hay por aquí Esto es lo de ataque, ¿no? Que hemos subido antes Cuando la unidad es alta Briar y Lute Pueden ejecutar Un ataque de sinergia Con el sicario sin aereo Ah, esto tiene que haberlo puesto Esto con una mejora especial, ¿no? Un ataque especial, vaya Entre los dos Muy guapo, ¿no? Tiene un montón de cosas El juego, tío A menos lo que son Habilidades de los dos Sabéis dónde encontrarme Vale, ese está aquí todo el rato Creo que hay partes del escenario En las que no puedes ir Porque veo, ¿no? Ahora me los ha fijado A ese gordo me los ha fijado A los otros no Toma Ahí va la hostia, Pache Hostia, se viene boss Vale, vale, guay O sea, voy a ponerme la otra tocha Ojo Está solo ya Ah, eso era la armadura, solo Vale Ahora queda la vida Muerto Muertos Oye, el juego se El juego se mueve Super bien, eh O sea Otro gordo, esto Y hay que decir que el juego, además, lo estoy jugando en PC O sea, en la demo, esto Pero, para ser una demo Lo estoy jugando en PC, que no es que tenga yo Un super PC, y demás Se mueve super bien, eh Y lo tengo prácticamente todo en alto Para que... ni tan mal Toma En la que le estoy pegando Dios Que guapo, tío Ojo, platino otra vez Diamante en daño En puntuación platino Ah, pero lo mejor es que es platino o diamante Supongo que es diamante, creo, ¿no? Entonces, antes no me he sacado lo mejor Bueno, de todas formas, estoy haciendo muy buenas notas, eh Joder Para llevar tanto tiempo sin jugar Porque ahora hacía mucho que no jugaba un hack and it like como tal Hostia, el juego está... Me está sorprendiendo para muy bien, eh Encuentra... Exploro la zona y encuentro todos los vestigios de la zona ¿No? Me ponía Ah, mira RB Ah, tengo que... Ah ¿Son con recuerdos o qué esto? Sí Ah, los vestigios son recuerdos, tú Qué coño Hostia, qué guapo Nunca había visto a los caballeros actuar así Yo tampoco Sea lo que sea que hay ahí, debe de ser muy valioso Entonces intentaste robarlo No pienso moverme de aquí Sea lo que sea, me hace sentir con el aliento del juez en la nuca Silencio, te van a oír Soldados, el próximo que hable recibirá una paliza El siguiente será ahorcado Y el siguiente troceado ¿Me ha quedado claro? Vale, 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 tranquilo Soldados de la orden Tenían miedo Calma, calma, despacio Por el caballos A mí tampoco me hace especial ilusión Tranquilízate Alto En nombre de la triarquía Y la resplandeciente ciudad de Ilden El filo escenereo ¿Cuál es el motivo de esta visita? Traemos un presente Enviado por el gran maestro de la orden Para el alto clero de Ilden ¿Eso es todo? Nos esperan en la catedral de la luz guía No hemos recibido ningún aviso de esta llegada Nadie puede aparecer por aquí Estos papeles hablan por nosotros, Ten Déjanos entrar Si os importan vuestros inútiles trabajos Y vuestra vida sin valor Vale, no dejan pasar Entiendo que esta es la ciudad de la luz, ¿no? Ahora lo entiendo Esa aura que sentía es lo que dejó este eco Provenía del interior de ese carruaje blindado ¿Puedes decirme qué había en su interior? No puedo ver en su interior El carruaje está revestido con algo Entorpece mi percepción Como si alguien lo hubiese hecho a propósito Alguien que conoce la orden Que conoce sus secretos ¿Te refieres a nosotras, las químeras? Eso creo El carruaje es el epicentro de lo que sea que ocurrió en este lugar Hay que encontrarlo Ya pues está guapo esto, ¿eh? Bueno, vas encontrando como Recuerdos, ¿no? Y los vas a ir reviviendo Ah, guay, guay Y lo que estaba diciendo antes De que no fija los enemigos Solo cuando están en plena acción En el combate como tal Cuando te dan la nota, vaya Aquí cuando estás así En plan que te encuentras alguno Aquí no te los fija Por lo visto A ver que no sé si hay que salir por aquí o por allá Creo que hay que bajar por ahí, ¿eh? Mira Que juego tan guapo, tío, ¿eh? Muy chulo Muy, muy chulo Me está convenciendo mucho Oh, se viene el combate ya Aquí sí que podemos fijar, ¿ves? Lo malo es que La cámara se vuelve muy loca a veces, ¿eh? Wow, qué guapa Espera, vamos a utilizar esto Wow, qué guapo, tío El combate es súper guapo, ¿eh? Con eso Las cámaras se vuelven un poco locas Pero bueno Imagino que en el juego final Esto lo mejorarán Platino, ahí está Sí, el platino creo que es la mejor nota O sea, por lo tanto De momento estoy consiguiendo la mejor nota, ¿eh? Todo el rato Porque ahora en tiempo me han dado platino también De momento estoy haciendo notas que te cagas, ¿eh? O sea, lo máximo de lo máximo en todos los combates Realmente, tío Los hack and slash creo que es de mi género favorito, ¿eh? Yo creo que he jugado muchos juegos Pero al final God of War también es un hack and slash Realmente Sobre todo los primeros eran hack and slash total Quizá el último de Play 4 se movió un poco más de acción y aventura Pero no deja de ser un hack and slash como tal Campos de eliminación La corrupción se propaga por Hilden Provocando una infestación de formaciones cristalinas Que no se pueden destruir por medios convencionales Pulsando RT Lute activará el campo de eliminación Haciendo que los objetos cristalinos de su alrededor Se vuelvan vulnerables a los ataques Vale, o sea, esto es lo mismo que los cristales azules, ¿no? Vale, sí Es lo mismo Lo entiendo Yo tengo que combinar la espada y el espíritu, dice Déjame ayudar, hermana O sea, que cojo primero todo esto Eh, mira, aquí hay un cristal también A ver, espérate Lo estoy dando, ¿no? No, no le estoy dando A ese no puedo darle Imagino que hay que abrir la puerta Vamos a darle a este de aquí gigante A ver Estoy guapo, ¿eh? Le está mal dando mucho el juego, ¿eh? Habrá que esperar ahora hasta el día 20 Queda prácticamente semana y media o así Mira ¡Voy va! Me he caído para abajo ¿Y esto? Enemigos Espectros Los espectros son enemigos que adoptaron la forma del propio caos La única manera de enfrentarnos a los objetos heteros Es haciendo que estén en el campo de la vocación de LUT ¡Ah, amigo! Vale ¡Uf! No, aquí O sea, sí ¡Uuuh! Hay que activar la activación de LUT esta chunga para matarlos ¡Qué guapo! Claro, que tiene que dar en cuenta que te puede joder la vida de LUT Estoy equivocando tú Esa es la otra Aquí me van a dar menos nota Diamante Mira, el primer diamante que hago Aquí entre que he tardado un poco Y quizá lo otro Bueno No está mal, ¿eh? No está mal Me está convenciendo mucho el juego Bastante chulo el juego Aquí otra puerta Espérate, ¿por ahí qué hay, tío? ¿Por aquí, en este lado? Vale Bueno, espérate, me he dejado aquí Vale O sea, vamos a ir por el otro lado porque parece que el camino es este ¿Qué ha sido eso? Me ha hecho una cosa chunga Vale Vale, aquí también hay más Vale El tema es que tengas que activar eso mola Uy, otra puerta ahí Ah, mira Este de nuevo Vamos a soltar un cristal verde Eso debe ser para curarte Y aquí hay una puerta que al igual te vas ya a otra zona Y aquí hay otro cristal, a ver Ah, por aquí atrás se va Qué guapo, tío Poster de nuevo A ver Briar Vale, ¿qué hacemos? Mejoramos Este ya está mejorado Esto puedo, ¿no? Vale A ver, esta molaría mejorarlo Golpea a todos los enemigos en línea recta y lánzalos por los aires Qué guapa esa No, esta está bien Esta es con esta, ¿no? Vale Es Pulsando el ataque fuerte A ver, loot Defensa Y abajo que aparece Ah, está bloqueado abajo Defensa Los efectos de los contraataques de ralentización duran más tiempo A ver Lo loot también se vuelve capaz de interrumpir ataques de los enemigos de clase media y alta Venga, esto lo voy a poner Los contraataques de barrera de loot también rechazan los ataques de los enemigos de clase media y alta Ahí vamos a poner aquí en campos ¿Esto qué es? Aumenta el alcance de ambos campos según aumenta la unidad de briar y luz A ver en ataque Y aquí nos han quedado bastante más cosas, creo Ah, podemos restablecer y conseguir los puntos de nuevo, ¿no? Por lo que veo Entiendo Entiendo que puedes hacer eso Vale, aquí no me llega para esto Claro, puedes restablecer, vaya Vale, bueno No está mal, el juego me está convenciendo, ¿eh? Seguimos en la fortaleza esta, ¿no? Gráficamente además se ve muy bien este juego, ¿eh? Nada mal Da igual cuántos muertos vea ¿Y esto? ¿Un boss o qué? Hombre, la demo no creo que dure mucho, o sea, tiene que ser igual a un boss ya mismo Tiene pinta Ahí va ¡Ojo! Un poseído, su aura es perturbadora Que el juez tenga misericordia Ojo con este Podemos con el loot Recuerda nuestro entrenamiento Ojo Empieza Empieza Hostia, ¿dónde está? Se larga el cabrón No me da opción El mamonazo Pero bueno ¿Me va a dejar atacarle o no? Los espectros también pueden corromper a los anfitriones vivos Dándose un festín en su alma y convirtiéndolos en monstruos horribles Esos poseídos son invulnerables a los ataques de Briar Salvo que loot los mantenga en su campo de eliminación Ah, vale Ah, sí, tengo que darle Sí Vale Pero no me da opción el cabrón Va muy rápido, tío ¿Por qué no me deja, tío? Es que no me da opción el cabrón de darle No lo entiendo Cuando voy a darle se pira Es que se larga súper rápido, tío ¿Y ahora qué? Voy a matar a estos primeros Hostia, fantasmas también, loco Chau Closen up All will be an easy target Sit down Es preparing Es metenback vale, uno menos. vale, ojo con este ahora que me saca más que pasa, que mato enemigos y saca otra vez o sea, tengo que pasar de los enemigos no entiendo me va a obligar a que pase de los enemigos yo creo pues vaya por dios y ahora que no me deja pelear contra él, tío está multiplicando oh, ¿y esta cámara? ah, vale hostia hostia ah, hay que saltar que locura es esta saltame, gilipollas estoy sin vida, eh necesito vida, tío no, 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 no más enemigos me deja tranquilo tío ahora que otra vez de arquero qué claro y ahora qué qué es esto estoy muerto ya me ha matado cabrón vale ahí, ahí ponte lejos de los enemigos lo tengo casi si se va lejos no puedo darle ojo ahora sí que le doy no me diga cabrón, no me deja vale, otra vez de esto hostia hay un montón ahora ojo que hay muchos vale, otra vez vale ya está venga, último golpe de gracia listo lo tenemos oro, oro, oro oro bueno a menos que lo hemos matado es las mecánicas, el segundo intento lo hemos conseguido oye, muy guapo tío me molan las mecánicas de que tengas que utilizar los dos poderes el rojo y el azul en este caso el de la prota que es Brian no se llama algo así y Lut, que es la hermana fantasma y oye, las cinematicas mira, fíjate, también muy guapas muy guapo lo conseguimos, hermana ala ya hemos derrotado eso parece hostia está pasando algo le está consumiendo el poder o algo, ¿no? la oscuridad resultados oh, mira tú aquí salen todos los resultados combates 4 en platino 1 en diamante y 1 en oro en total, platino puntuación total platino tiempo total plata ay, que pena o sea, y en ah, vale la nota general es oro pues no lo entiendo porque un oro si he conseguido dos platinos bueno, no está nada mal me ha gustado el juego me ha gustado mucho, gente ¿sí? 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 Amén.